Estamos muy contentos de poder colaborar desde nuestro lugar. Yo como cocinera, Germán también como propietario del lugar, desde el principio la idea me la planteó y no dudé, justamente porque estamos en una situación de emergencia social más que nada. Así que yo la verdad estoy súper contenta de poder colaborar desde mi lugar, como dije anteriormente. ¿A cuántas familias están llegando? El sábado hicieron la primera prueba. El sábado teníamos pensado hacer 100 viandas y fuimos a 120. Hoy, lunes, teníamos pensado hacer 120 y fuimos a 150, así que son muchas las familias que vienen a buscar esta vianda. Y como te decía anteriormente, con colaboración y con ayuda todo se puede, así que estamos ahí. ¿Los días, horarios que van a estar entregando? Vamos a estar los días lunes, miércoles y viernes. A partir de las 11.30 vamos a empezar a dar números para que sea más organizado. Hasta las 13 horas vamos a estar. ¿Cuál es el menú? Hoy, bueno, el sábado hicimos, te cuento lo que hicimos el sábado. El sábado hicimos una prueba piloto, hicimos un estofado de pollo con fideos tirauzón, fideos secos, digamos, que también es parte de las donaciones que recibimos. Y hoy vamos a hacer pollo a la plancha, pollo bien adobado, bien rico. Vamos a hacer un arroz frito y vamos a acompañar con vegetales al horno. Sabemos que no es fácil poder sostener durante toda la semana. ¿Mucha colaboración? ¿Te tienen cubierto toda la semana? Sí, eso en realidad vamos a preguntarle a Germán, que es el que va a responder esa pregunta. Vamos a recibir colaboraciones. En realidad usamos estos medios para poder pedirle a la gente que nos ayude. Porque por ahora tenemos para cocinar, pero vamos a necesitar ayuda. La idea surgió, lo comenté con Chico, que es mi socio, con Chico, que es la jefa de la cocina, y se enganchó enseguida. Le preguntamos también a alguna gente que trabaja acá y todos se engancharon, por suerte y gratamente, digamos. Y bueno, dijimos, bueno, ¿qué necesitamos? Armemos un menú. ¿Qué necesitamos? Y empecemos para adelante. Ahora lo que se consiguió, está muy bueno, digamos, que no muchas veces se da, que es la integración de la parte pública y privada. En esta primera etapa conseguimos, la verdad que nobleza obliga, digamos, conseguimos ayuda de tres concejales, que son Fernando Mesa, Anaís Repeto y Facundo Sartori. Ellos nos dieron la mayoría de la materia prima para arrancar, digamos, y con eso tenemos cubierto unas buenas cantidades de comidas, digamos, de días. Pero sí vamos a necesitar más. ¿Creían que iba a tener la repercusión que tuvo, teniendo en cuenta que por ahí es más cercano al centro y no tanto en los barrios? Sí, mira, eso fue algo que se planteó y lo pensamos bien, digamos. Y esto específicamente está orientado a gente que no necesariamente vive en la periferia, pero sí que vive cerca del centro o medianamente cerca. Y realmente también está pasando mal, digamos, el pintor, el carpintero, una persona que tenga un oficio que hoy no puede ejercer su profesión, digamos, o su oficio, y que realmente le está pasando muy mal, digamos. Bueno, dijimos, hagamos algo para la gente que está relativamente cerca y que por ahí no tiene esa ayuda que está tan lejos, digamos, en un barrio por venir o similar, digamos. Pero a pesar de eso tuvieron gente que vino a Garupá y de otros puntos también de la ciudad que no están acercando al centro. Sí, 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 hay mucha gente que vino y que está viniendo y está viniendo de temprano. Ya hay gente desde las 8 y media de la mañana. Bueno, es así. La convocatoria la hicieron por las redes sociales y, bueno, Whatsapp, obviamente. ¿Van a dar abasto, digamos, en esta situación? Sabemos que es difícil. Como dijo Chu, estamos haciendo cada día un poquito más, digamos. La idea por ahí es llegar a 200 porciones diarias del lunes, miércoles y viernes. Y lo que por ahí queremos explicar con Chu es que no son porciones chicas, digamos, son almuerzos completos, digamos. Viene con pan, son bien completos, cada uno tiene su proteína, tiene buena cantidad de verduras, está bien completo. Pero, bueno, sabemos que no podemos llegar a todos, digamos. Entonces, por eso le decimos a la gente que venga un poco temprano, saque su número y, sí, cuando lleguemos al límite vamos a decir, ya no tenemos más, digamos, y ojalá podemos llegar a todos, pero es imposible. Claro, eso es lo que hay que tener en cuenta, que hay números para sacar, digamos. Hay números también por ese mecanismo. Entonces, la gente retira su número y se puede ir a esperar a la esquina, si quiere. No hace falta que se junten todos acá. Entonces, nosotros salimos, lo vamos llamando por número, y todos tienen su numerito y bien organizadito. ¿Qué tiene que traer para retirar la copia? Tiene que traer su documento y el documento de la persona que, por ejemplo, si una persona vive con tres personas más y son cuatro grupos familiares, traigan los cuatro documentos. No hay problema en la cantidad, sino que pedimos los cuatro documentos para nosotros queremos saber a quién estamos llegando, digamos. Es solo por eso.